Breves delegacionales En un año, el tranvía turístico de la delegación Cuauhtémoc ha ofrecido paseos gratuitos a más de 3.000 personas por distintas zonas turísticas de la demarcación. Este medio de esparcimiento rescatado durante la actual administración deja una derrama económica para los pequeños comercios, puesto que el tour incluye paradas en boutiques, tiendas de souvenirs y otros locales que se ven beneficiados, afirmó el subdirector de turismo delegacional, Manuel Landasoni. El funcionario reiteró que el Tepi Tour es la principal atracción para los turistas. El cómito organizador de los eventos de Semana Santa en Iztapalapa eligió ayer domingo a Sandra Elisa Perales Valderas para personificar a la Virgen María en la próxima representación de la Pasión y Muerte de Cristo. La joven originaria del barrio San Miguel participó este domingo en las audiciones para integrar al elenco femenino de la edición 174 del Viacrucis. Para el personaje de María Magdalena fue electa Tania Estefany Díaz Martínez del barrio de Santa Bárbara y también fueron seleccionadas otras 19 mujeres para interpretar diversos papeles. Un asaltante murió tras intentar robar a los pasajeros de un camión del transporte público. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde de ayer domingo en la esquina de Circuito Interior y la calle Tlaxcaltecas en la delegación Gustavo Amadero. Según versiones, el asaltante subió a un camión de pasajeros en el que a bordo viajaba un elemento armado de la policía. Al intentar despojar de sus pertenencias a los pasajeros, enfrentó al asaltante, quien murió por un impacto de bala. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.